Muy buenas muchachones, que tal, como han estado? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes En esta ocasión viene un videito del modo 2 vs 2, es un modo de juego que se implementó en la temporada Bueno, más que nada en el reinicio de rangos del Call of Duty Mobile En esta ocasión, pues, muy buenas partidas, la verdad se vuelve un poco difícil al final, pero nos divertimos muchísimo La verdad, es un modo muy entretenido, te toca jugar sí o sí con jugadores de verdad Y hay uno que otro malito y hay otro que sí te deja ir el aire, así que nada muchachos, espero que el video lo disfruten Y vamos al lío Sí, aquí está el modo 2 vs 2, yo creo que mejor juguemos este modo, vamos a probarlo, yo no lo he jugado Creo que lo jugué una vez, nada más, pero para probarlo Sí, creía yo que sí, la verdad este modo me llamó mucho la atención, es como el Gulag, es como el Gulag en el Warzone Tú estás en una zona cerrada, hay un punto medio donde tú tienes que capturarlo Si lo capturas, gana la partida por default, pero tienes que tratar de eliminar al otro oponente con el arma que te dan En realidad son, supongo, bueno, creo que son dos rondas Dos rondas en las cuales el arma que te dan son aleatorias y dos rondas donde el arma va cambiando Dependiendo a eso, pues te dan muy buenas armas y muchas veces te dan armas que como el sniper, por ejemplo Yo no soy muy bueno con el sniper, sin embargo, salen muy 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 buenas partidas Es de esperar, vamos a ver qué onda Vaya, por fin encontré una partida, muchachos Vamos a ir contra Oak Rain Seek y contra Pilgrim, Scott Pilgrim, muy bien Y vamos con Sporty Zara, Sporty Zara, es como el familiar de Spotify, supongo Bueno, vamos a jugar con la M16, Evil Crone, Evil Crone Aquí está, es como les comento, es como el Gulag del Warzone Los oponentes se ven como tres segundos y luego desaparecen Tu misión es irlos a buscar, vamos a ver qué tal Uy, no me deja correr Uh, 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 me dejó ir una ráfaga bien, bien linda No, brother, mataron a mi compis Vale, lo escucho No me la quiero hacer de rata, pero tengo que escuchar bien por dónde viene el tipo Lo voy a buscar Aquí está, aquí está Uf, me dejó ir un ráfagazo, eh Casi me mata Me dejó ir, creo que una bala nada más Una bala creo que me pegó, porque si me pega los tres ráfagas, me mata Vale La M16 como tal es un arma muy buena, la verdad Pero no para ese tipo de torneitos, así yo le llamo como torneos Eh, no lo... muy bien, mira Dos ráfagas súper bien puestas Te dan el gane definitivo Como les comentaba, la M16 no es un arma como tal para jugar ranked o jugar partidas así como Battle Royale Bueno, hay gente que... Uy, mira esa, la mano guard Yo hablando y no me había dado cuenta que me estaban dando la mano guard Uy, qué lindo el sonido, pero se mueve más Uf, se mueve más que prostituta en la calle, loco Vale, mataron a mi compis, ¿en serio? Nice, qué buena esta arma, por Dios No sé ustedes, pero cuando puse la mira, le hizo Como que aspiró, suspiró, no sé Inhaló Bueno, vamos a ver, vamos a probarla Qué hermosa está esta arma, eh, la recarga me encanta Tiro por tiro, tiro por tiro, esta es una máquina, eh Uy, la doble Carguemos, carguemos, carguemos Qué lindo Wow, muy buena esta arma, muy buena, me encanta Vale Vamos con la RU79, UbiKings Muy buena, de hecho Vamos a ver, eh, ya vamos a terminar Estamos en la última ronda, son seis rondas Vamos a jugar dos de esta Uy, se me pusieron en filita Se me pusieron en fila, eso es Eso es legal Se me pusieron en fila Vale, yo creo que ese la vamos a terminar Súper rápido, muchachos Es muy fácil jugar, o sea, hay gente que Que creen que esto es como Un captura la bandera, un Un team deadmatch Mira, el tipo me dio la espalda completamente, o sea No sé qué estoy haciendo ahí Quise tirar la granada, pero no tenía granada Tenía, ay Tenía el Tomahawk, vale Súper fácil, súper fácil, muchachos Wow La verdad, me impresiona Bueno, vamos a ir con la siguiente partida Eh, aquí está como lo maté Súper sencillo Claro, la webcam O la killcam Nunca, nunca va a determinar Exactamente cómo fue Eh, la kill final De hecho, una vez me hice un 360 Y no se vio, solamente fue como que Uh, y murió el enemigo Nada más Vamos a ir con la siguiente partida Vamos a ver qué tal nos va Madre mía, en plena cuarentena Y los servidores están como que No quieren colaborar con uno Creo que la gente no está jugando Este tipo de modos Pero, es de ver La verdad, el modo a mí me parece Muy entretenido Me parece muy bien Bueno, encontramos una partida Dejemos de estar hablando Monda, como dirían en Colombia Y vamos a jugar una partidita Vamos con Ricky Al parecer Nuestro compañero siempre tiene esta skin Nivel 141 Jeff y Teresa No sabría decir Qué clase de 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 niveles Porque no aparece Pero, vamos a ver qué tal Ya se reconectaron todos ellos Ahí están los dos Evidentemente Nuevamente Vamos a ver Vamos con la Chicón Y con la RPG Bueno, en realidad es una low Pero Vamos a ver Voy a ir bien tryhard Hoy sí Al Al compi lo dejé Creo que viene por arriba Sí, viene por acá arriba ¿Para dónde va? Compañero Da la casualidad Que iniciando Vamos Ya estoy fregándome De la garganta Dale ¿Y este men qué le pasó? Se ha trabado Ricky Bueno, vamos a Como es de costumbre Vámonos por el lado derecho Hacemos la ráfaga Uh, uh, uh Me dejaron fino Me dejaron fino Bien, bien Ricky Bien Ricky Por acá Pum Una ráfaga completa Papu Muy buena Muy buena Muy buena Una ráfaga completa En todo el pechamen Muy bien Vamos con la UL736 Aureola Burialis Aureola Aurora Burialis Creo que es Sí, sí, sí Ya sabemos que aquí viene un Uno Bien Eso está fácil Vamos compa Vamos compi Uh, no lo salvé Ah, muy buena Muy buena Lástima Teresa mató a mi compis No porque yo lo hubiera salvado Pero llegué muy tarde 3-0 Es que es muy fácil este modo O sea, ¿qué le pasa a la gente? No sé si me está emparejando con gente de emulador Por eso se tarda en conectarme a una partida Pero en teoría debería de Loco, ¿pero se las pegué todas? Está bien, está bien Seguro que no me la creo Bueno, Ricky está tocado A ver, compis ¿Qué pasó? Oye, pero pégaselas todas, brother Aquí me pasó la bala, ¿eh? No, hombre Se las falló todas Vale Vamos ganando igual Vamos por dos ganando Vamos con la Locus Yellow Snake Muy bien No soy muy bien con el Sniper Como les comentaba en el inicio del video No soy muy bueno con el Sniper Pero vamos a ver si logramos salvar al equipo Muy bien Muy bien, compa Se bajaron a mi compis Hello ¿Dónde estás? Te escucho por acá Ahí está ¿Qué pasó, brother? Me dio Hit Market ¿En serio? Él me mata a mí con el Sniper Pero yo lo dejo tocado No va Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Uno ¡Pum! ¿Por qué te quedas quieto? Hoy a ti sí te voy a matar ¡Uy! Me la pegó, me la pegó ¡Salto! ¡Grrr! Por Dios Casi que me mata Casi que me mata Vamos Acá 117 Magma Comp Esa es mía Esa ya la ganamos, muchachos Para ir despidiendo el videíto Muerto rápido Me voy para este lado Y... Oye, compi Muy fácil esta partida Muy fácil No quiero que lo malinterprete En el hecho de decir Que está muy fácil Simplemente el modo es Como jugar con cabeza La gente se va a rushar Sí tienes que ir a rushar Pero saber apuntar Antes de salir por una puerta Porque el tipo Sale corriendo Y pues evidentemente Se ve Muy bien Muy... No se... Oye, este me quería tirar Un RPG Loco, ¿pero qué pasa? Lo dejé a una línea Lo dejé a un pelito Mira Me pegó Headshot Una bala Antes de matarme Me pegó un Headshot Me dejó toda la vida Con esa bala Entonces por eso No se ve que me haya matado De Headshot a mí Este mi compañero Como que tenía Una AK-47 Loco Pero toda se la fue Para el aire Nooo Mi compi Es un bot Supongo yo Va a ser un tipo Con celular Pero es muy malo No creo Que nos esté Emparejando con gente De emulador Yo creo que nos está Emparejando con gente De celular Mira, ¿por qué te das la vuelta, brother? Jamás le des la espalda A cierto enemigo Peor si no tienes Donde protegerte ¿Verdad? Vamos, brother Vamos, brother Vamos, brother Lo escucho Pero no sé Donde está Ahí está Fuck, man ¿Dónde estaba Ratón? Vale Esa sí la tengo Que ganar, muchachos No podemos perderla No podemos perderla Ya es suficiente Vale Vamos, vamos Vamos Lo dejé Me he tocado Ese es el bot Pero no creo que Bueno, ni modo Lo mato Yo me enfoco Por el otro Por aquí lo escucho No joda, brother Pero ¿cómo es que me matas Tan fácil? Obviamente No le puedo decir nada Porque la click Me está muy mala Por fin Por fin Gracias, Ricky Por fin hiciste algo Por el equipo 6-4 Esta partida Estuvo muchísimo Más reñida Que la anterior Muy bien Muy buena partida Este brother No tenía ninguna skin En su En su arma Por ende Le pusieron la de Magic Ball Y nada, muchachos Esta es una partidita De 2 vs 2 Espero que este video Lo disfruten Es algo corto Yo lo sé Voy a editarlo De manera que Ahorita llevamos 20 minutos grabando Pero voy a Voy a editarlo De manera que Este video Dure aproximadamente De 8 a 10 minutos Por mucho Así que nada Muchachos Espero que este video Les guste Nos vemos Hasta un próximo video Recuerda suscribirte Y si quieres jugar conmigo Puedes ingresar a mi Discord Es totalmente gratis Así que nos vemos Hasta la próxima Chao, chao